El Centenario de la Morte de Leonardo da Rueda Desculpen por la demora causada por problemas técnicos y descanso en la violencia de ustedes Hoy tenemos el primer encuentro de este ciclo sobre Leonardo da Vinci cuyo fin primordial es no meramente hacer una conmemoración sino encontrarnos con una personalidad y con una obra que a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos ha sido objeto de muy diversas interpretaciones y por lo tanto suscita por lo menos la problemática de cuál de esas interpretaciones se ajuste más a la realidad y lo que intentará este curso es aportar algo para la dilucidación de esa problemática En el encuentro de hoy vamos a entrar en la figura de Leonardo da Vinci con dos temas El primero, que está claro del profesor Mariano Lucas, es la biografía, la vida de Leonardo Y el segundo tema, que me toca a mí, será Leonardo en cuanto a su imagen o, para decirlo mejor, la imagen de Leonardo Lo dejo con el profesor Lucas Muchas gracias Buenos días Voy a intentar omitir unas cosas, algunos detalles que quería decir sobre Leonardo Esta es una imagen de la primera biografía que se escribió Vida de Leonardo da Vinci, pintor y escultor florentino Del libro Las vidas de los más ilustres, excelentes pintores, escultores y arquitectos Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos Escrita por Giorgio Vasari Hacia 1550 No mi posterior a Leonardo Leonardo vivió entre el año 1452 y el año 1519 O sea, la segunda mitad del siglo XV y el primer cuarto del siglo XVI Aquí tenemos otra imagen del autor de esta primera biografía Que la escribió poco después Unas décadas después de fallecido Leonardo Esta clase no pretende ser, por su tiempo acotado Una biografía o un estudio exhaustivo de su vida Sino ubicar al personaje en su contexto histórico Conformando a su vez una breve semblanza Como se dice en el afiche del curso Ha sido preparada con la siguiente bibliografía La vida escrita por Vasari Que es breve, brevísima Si pueden conseguirla y se consigue al menos Se encuentra digitalmente Se lee muy rápido En un día, si se quiere Y su manera de escribir no es como la de los autores actuales Es bellísima Voy a omitir la descripción que iba a leerles Que hace Vasari sobre Leonardo Pero búsquenla Ya los dos primeros párrafos de la biografía Son excelentes y hermosos Bellísimos También Leonardo da Vinci Las maravillosas obras de la naturaleza Y del hombre de Martin Kemp Que ya les voy a mostrar una imagen de este autor Que está vivo Leonardo da Vinci de Peter Hohenstapp Aquí lo tengo Y algunos datos extraídos de la historia general Del arte de Spasakalpe Voy a omitir, para aligerar la cosa Decir, dice Vasari, dice Hohenstapp, dice Martin Kemp Sepan que muchas veces voy a estar citando a los autores Ante todo Ubiquemos temporalmente a Leonardo Comenzando por hechos que son contemporáneos a él De distintos lugares Vivió entre los pontificados de Nicolás V y León X Aquí tenemos al Papa Nicolás V y al Papa León X El primero, Nicolás Reunió, por ejemplo, hacia 1448 Antes de que naciera Leonardo Los primeros códices de lo que sería La Biblioteca Apostólica Vaticana Entre él, Nicolás V y León X Han habido ocho sumos pontífices Lo cual nos da Durante la vida de Leonardo Diez papas Diez sumos pontífices A lo largo de la clase mencionaremos algunos de estos Y algún hecho en los cuales se hayan destacado Con respecto al Reino de Francia Mencionemos solamente los reyes Nació durante el reinado de Luis XI En Francia Pasando por el reinado de Carlos VIII Luis XII Y falleció durante el reinado de Francia De Francisco I En Castilla Gobernaba cuando él nació Juan II Padre de Isabel la Católica Con esto señalo Fue Leonardo contemporáneo a los reyes católicos Contemporáneo entonces al descubrimiento E inicio de evangelización del nuevo mundo De las ideas occidentales En 1500 también nació Carlos V Carlos I de España Y Carlos V de Imperio Romano Germánico También si Leonardo murió en 1519 Fue contemporáneo a Carlos Algo que puede servir Si se quiere didácticamente para ubicarlo Dije que Leonardo nació en 1452 Nació un año antes de la caída del Imperio Constantinopolitano A manos de los turcos Hecho por el cual Este Papa Nicolás V Convocó Sin resultado A una cruzada defensiva También dijimos Que falleció En 1519 ¿No? Año en el que Ya Lutero Estaba esparciendo sus errores En otro lado En Alemania En Sajonia Pero Para que se vea Que es contemporáneo a otros hechos Que lo tenemos que recordar Partió En 1519 Año en el cual Fallecería Leonardo La flota de Magallanes Desde Sevilla Por ejemplo Nacido cerca Del Villordo De Vinci En la Toscana El 15 de abril 15 de abril De 1452 Entonces Aquí tenemos Una imagen Del pueblo de Vinci Aquí tenemos La casa Que se muestra Como la casa Natalicia De Leonardo da Vinci Está expuesta Para las visitas También se dice Que nació En el pueblo de Anchiano Entonces hay otra casa Que se muestra Ahí Ahora les voy a mostrar Donde queda Anchiano Vinci se encuentra A tan solo 26 kilómetros De la ciudad De Florencia Capital De la República De Florencia La Florencia ciudad Y República De Florencia Que estaba gobernada Gobernada Por el clan Por el clan De los Medici En los tiempos De Leonardo Desde finales Del siglo XIV Aquí les voy a mostrar Una serie de mapas Con la finalidad De ubicar Florencia Los estados italianos De aquella época Y señalar Como se les dio Al entrar Un itinerario De sus ubicaciones A lo largo De su vida Donde estuvo Este Es un mapa De la Italia De la época ¿No? Tengo que manejar bien Si se ve la mano Acá El ducado de Saboya El ducado de Miran Donde él estuvo Él nació Aquí En el pueblo de Vinci Por donde está la manito Después Como dice el itinerario Vivió en la ciudad De Florencia A los 30 años Se fue Al ducado de Miran Vivió en Miran En la ciudad de Miran Desde 1482 Hasta 1499 ¿No? Después Pasó Como dice ahí Por El marquesado De Mantua Acá Al sur De la República De Venecia La Serenísima República Después de pasar Por Mantua En ese año 1500 Ya voy a decir ¿Por qué? Va mudándose ¿No? De ciudad en ciudad Intenta pasar por Venecia Acá está La capital Después por Roma Aquí El patrimonio Petri Con Los estados Pontificios Con el mismo color Vuelve a Florencia Entre 1500 Entre 1500 Y 1500 Use acá Seis Pero en medio Hizo unos trabajos Para El hijo del sumo pontífice De aquel momento César César Borgia En unas ciudades Que están aquí Subrayadas con más detalle ¿No? César Borgia Para César Borgia Hizo unos trabajos En estas ciudades En la Emilia Y en la Romagna ¿No? Ímola Faenza Forli Rimini Pesar Urbino Y después Más cerca Ya en los estados Pontificios Más cerca Del patrimonio Impétrino En Camerino Este mapa Era particularmente Para mostrar Esas ciudades En las cuales Trabajó Mientras estaba Con César Borgia Aquí están Los estados Pontificios De nuevo Este mapa Lo traje Por más que sea Muy parecido A los otros Para mostrar La influencia De la Corona De Aragón En el Mediterráneo ¿No? Primero En el siglo XIII En Sicilia El Reino de Sicilia En el siglo XIV En la Isla de Cerdeña Y un problema Que ya en el siglo En la segunda mitad Del siglo XV Y en la primera mitad Del siglo XVI Estará Ferviente Entre la Corona De Aragón Y el Reino Y el Reino de Francia Que es el cual sacan En el Reino De Nápoles Aquí Entonces Tenemos Ahí lo vemos El Reino de Sicilia El Reino de Cerdeña Córcega Que pertenece Que está bajo dominio De la República De Génova Les dije El Marquesado De Mantua El reciente fundado Ducado de Ferrera Y el Ducado de Módena En azul Entonces ya tenemos Ubicado El mapa Su nombre Leonardo De Cerdeño De Cerdeño De Vinci Del señor Pedro De Vinci Hijo del señor Pedro Primer hijo Aunque Ilegítimo Pedro Pedro Piero Tenía entonces 24 años De edad Hijo también Leonardo De una mujer Llamada Caterina Perdón ¿No? Me olvidé de pasar Esta imagen Aquí tenemos Florencia Y el pueblo De Vinci En rojo Esta imagen Después la muestro En todo caso Simplemente la traje Para señalar Es el reino De Francia Aquí La ciudad De Amboa Donde falleció Leonardo Pero entonces Decíamos Hijo de Cerdeño De Vinci Hijo De una mujer Llamada Caterina El joven No desposó A la muchacha De ella Se dice Que se unió En matrimonio Con un labrigo Del vecino Pueblo De Antiano Donde algunos Dicen que Leonardo Nació Poco se sabe De Caterina Más que el hecho De que En 1493 Cuando Leonardo Tenía 41 años De edad Ella Su madre Caterina Le fue a visitar Y falleció En esa visita Durante Esa visita Sobre Florencia La República De Florencia Pero haciendo Alusión a la ciudad Fue fundada Por Julio César Como asentamiento Militar Como asentamiento militar En el año 59 Antes de Cristo El primer Mártir De esta ciudad Fue San Miñato Decapitado Hacia el año 250 Después de Cristo Bajo las persecuciones De Decio Se dice que Leonardo Con esto Quiero señalar Que es una ciudad Florencia De larga tradición Católica En la cristiandad Latina Aquí tenemos Al fundador De la dinastía Cosme Di Medici La ciudad De Florencia La ciudad Amorallada No está No está aquí Entonces Vinici Está a 26 kilómetros Está afuera De la ciudad Amorallada Aquí Se puede ver Una torre Alta Que es la Iglesia Mayor Catedral De Florencia Santa María De los Fuegos Aquí En una torre Un poco más baja El Palacio De Gobierno Donde Hizo algunos Trabajos Leonardo Este es otro Grabado De la época Son los dos De la época Si se puede ver Un poco El detalle Los puentes Recuerden Y adviertan Que son Ciudades Amoralladas Bueno En comparación Esta imagen No tienen Las montañas Que esta Tiene de fondo Aquí Tenemos la montaña De fondo La iglesia Catedral Más alta Que los demás Edificios Allá El Palacio De Gobierno Esto es San Miñato Al monte La basílica Que ya les mencioné Una nueva imagen Está de frente San Miñato Desde afuera Desde atrás También Distintas imágenes Ya esto parece Un atardecer Esto es San Miñato Por dentro La nave central ¿No? Y el ábside Bellísimo Si se quiere Vale la pena Era el señor No parece Haber sido Mala la relación Que tuvo Leonardo Con los hijos Legítimos De su padre Dijimos que fue Un hijo Ilegítimo Extramatrimonial Diríamos Quien llegó A casar Cuatro veces El padre De Leonardo Aunque Las dos primeras Veces No tuvo Descendencia Él Leonardo Ya era crecido Cuando estos Sus hermanos Pequeños Nacieron Y sabemos Que les dejó En testamento Parte de su haber Monedado En el banco De Florencia En su testamento Figura que a sus hermanos Les deja Capital Lo mismo que a otras personas Ya lo mencionaremos Después Un detalle ¿No? Que nos da Dos Particularidades Suyas Hay una carta Dirigida a Doña Lucrecia Cortigiani La cuarta Esposa de su padre Que así Comienza En el nombre De Dios Empieza la carta Así El día 5 De julio De 1507 Cuando tenía 55 años Mi querida Y amada Madre Hermanos Y cuñado Un ejemplo ¿No? Mi querida Y amada Madre A la cuarta Esposa de su padre Madre Y en el nombre De Dios Empieza la carta Siguiendo la tradición Familiar Ser Piero El padre De Leonardo Era notario Como su padre Antonio El abuelo De Leonardo Y en los años 50 De este siglo XV Regentó Un prestigioso Buffet De abogados En Florencia Ser Piero Leonardo Había sido adoptado Por su padre Como hijo Ilegítimo Regularizando La situación Y dándole Crianza En las declaraciones Del fisco Aparece junto A su nombre El calificativo De hijo Non legítimo En la erudición Y principios De las letras Hubiera aprovechado Grandemente De no haber sido Tan bario E inestable Inestable Perdón Dice Vasari Inestable Tan bario E inestable Porque se puso A aprender Muchas cosas Y luego De comenzadas Las abandonaba Eso se ve después En sus obras En las pinturas Así le pasó En su pequeñez Con la aritmética Avanzando Tan velozmente Y llegando a hacer Preguntas Al maestro Que este No sabía responder Y también Con la música Especialmente Con la lira Otro ejemplo No recibió Una instrucción Continua En latín Por lo cual Vivió Con grandes Lagunas En dicha lengua Debiendo siempre Solicitar ayuda De otros doctos En latín Su educación Inicial Se centró Probablemente En nociones Básicas De cálculo Lectura Escritura Que habrían sido Resultado Útiles Que habrían resultado Útiles En el mundo Del comercio Aunque A ello No se dedicó Ha llegado A nosotros Una anécdota Juvenil De Leonardo Que nos pinta Ya su personalidad De pequeño La anécdota De la rodela Esta la cuenta Basari Que ya lo mostramos Un villano Extrajo Una rodela De una higuera Que él mismo Cortó Una rodela Es un escudo Y se la dio Al padre De Leonardo A Piero Para que su hijo La pintara Y comenzó A pensar Leonardo ¿Qué se podría Pintar en ella Que asustase A quien le viniera En contra De modo que Produjese El mismo Efecto Que la antigua Cabeza de Medusa Para este efecto Llegó pues Leonardo A una estancia Suya Donde no entraba Sino él Salamanquesas Lagartos Grillos Serpientes Mariposas Langostas Lechuzas Y otras extrañas Especies De semejantes animales De la multitud De los cuales Variamente combinada Sacó Un animalucho Muy horrible Y muy espantoso El cual pintó De modo que Parecía envenenar Con el aliento Y abrazar el aire Y lo hizo salir De una roca oscura Y quebrada Echando veneno Por las pauses abiertas Arrojando fuego Por los ojos Y humo por la nariz Acá está hablando Vasari Fíjense como habla Como escribe De modo tan extraño Que parecía Cosa monstruosa Y horrible del todo Y pensó tanto En hacer aquella obra Perdón Y penó tanto En hacer aquella obra Que en aquella estancia El hedor de los animales muertos Era insoportable Pero Leonardo No lo sentía Por el gran amor Que ponía en su arte Se maravilló tanto Su padre De esta obra Que el villano Que al villano Le dio una rodela Que no era Le dio una rodela Con un corazón Traspasado por una saeta Y la verdadera El papá de Leonardo Se la quedó Se la vendió A unos mercaderes Por 100 ducados Y estos mercaderes Al duque de Milán Por 300 Ahí llegó La primera obra De Leonardo Por un negocio De su padre Esta fue Al villano Que le dio la rodela Acá tenemos No es la rodela Pero simplemente Una imagen Un dibujo de Leonardo De otro ser Monstruoso ¿No? Hay otros más Yo traje este Como ejemplo Destacándose Su padre Tomó un día Algunos de sus dibujos Y se los llevó A su muy amigo Don Andrés Del Verrocchio Aquí tenemos Verrocchio también es Tratado por Basari En su biografía En la biografía De los pintores ilustres Fue Ser Piero Con Verrocchio Andrés Verrocchio Rogándole que le probara En su ingenio El consejo De Don Andrés Ame Ser Piero Fue que hiciera Continuar a su hijo Por este camino El de la pintura El del dibujo Y la pintura Y así fue El joven Comenzaría A aprender El oficio En el taller De este amigo De su padre Lo cual sucedería Hacia finales De 1468 Teniendo Leonardo 16 años De edad En 1469 Ser Piero Pasó a ser Procurador El abogado Pasó a ser Procurador De un convento En Florencia Hacia donde Se trasladaría Definitivamente Con su familia Esto en 1469 Lo tienen En la cronología Que les digo Podemos advertir Una consecuencia Entonces Ahora va A pasar al taller Del verrocchio Si se quiere Laboral Por ser hijo Ilegítimo Pues su padre No le lleva A ser notario Como él Y el abuelo Antonio Lo lleva Al taller De pintura Menos mal Parte de su Como sumo Como sumo Kemp 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 Leonardo 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 Ha elogiado A pintores Como Giotto Florentino De la segunda mitad Del siglo XIII Y la primera Del siglo XIV Y también Pintores como Masacho Pintor De la primera mitad Del siglo XV No podemos olvidar No podemos olvidar Al maestro De Leonardo El Verrocchio Que también Era florentino Aquí tenemos Otra imagen Más clara De Verrocchio En la tradición Artística Florentina Cabe mencionar A hombres anteriores También A Leonardo Aparte de los Ya mencionados Como por ejemplo Fran Gélico Fra Filippo Lippi Venoso Gozoli Botticelli Tal vez suenan Algunos nombres Domenico Irlandaio Filipino Lippi Lucas Signorelli Entre otros Pero Cada uno Desarrolló El arte De la pintura Distintamente A su manera Lo mismo Que Leonardo En esta tradición Artística Cabe Mencionar A León Batista Alberti Aquí lo tenemos Quien Vínculo El arte De la pintura Y el de la Arquitectura Con Las artes Liberales Por medio De sus tratados Leonardo Deberá Mucho A Alberti Sosteniendo Siempre Siempre Que dichos Artes La pintura La Estatuira Suponían Una previa Reflexión Contemplativa La teoría Antes Que la Poesis Si se quiere En los Alrededor De 12 De 12 Años De edad Que realizaban Las tareas De menor Importancia Hasta Veteranos Artistas Capataces Entre comillas Que podían Desempeñar Un papel Importante En la Realización Efectiva De las Obras Acabadas En pintura En pintura Perroquio Parece haber El propio Leonardo O Lorenzo Di Credi Siempre Con la presencia Del maestro Eso sí Podemos afirmar Entonces Que Leonardo En el taller Frecuentó Disípulos Ya crecidos Que de seguro Estimularon Su vocación Y valer algo Lo menciono El primer Trabajo Grande Que tuvo En el taller Del verroquio Leonardo Siendo un joven Discípulo Fue La linterna Cupulina De Santa María Del Fiore La catedral Que ya mencioné Mostramos En Florencia Linterna Cupulina Comenzada Por el arquitecto Filippo Brunelleschi Llegó Cuando falleció Brunelleschi Al taller Del verroquio Para que la finalizaran Ellos Ahí Leonardo Conoció El trabajo De la soldadura De cubre Soldadura De cubre Perdón Practicó Haciendo Algunas pequeñas Esculturas De barro En el taller Por ejemplo El mismo Verroquio Daba Una gran Importancia A la anatomía En el taller Y después Leonardo Trabajó En esto Y parece Haber dedicado La mayor parte De su potencial Verroquio Creativo En la escultura Pero en cuanto Cabeza visible De un gran taller Diseñó Y supervisó La producción De obras En casi todos Los medios Posibles Incluida La metalistería La terracota La pintura Además De estatuas Gran parte De la obra De su taller Se llevó Se llevó a cabo En respuesta A encargos De la familia Medici Los gobernantes De ese momento Aquí tenemos A Lorenzo Di Medici Y a su mujer Clarisa Orsini Los dejo Con Lorenzo Pasé rápido La imagen De Clarisa También realizó Leonardo Algunos dibujos En arquitectura Bonísimo Geómetra Lo llama Vasari Modelos Diseños ¿De qué? Molinos Túneles Diques Edificios Puentes Mecanismos Para levantar O mover Grandes pesos Puertos Él Cuando se presenta Ya mencionaremos Al duque de Milán Ludovico Sforza Hay una carta Que tenía planeada De leerla No la voy a leer Pero Busca enlace Encuentra en internet Y es una Carta en la cual Leonardo se recomienda Él a sí mismo Al duque de Milán Diciendo que puede hacer Grandes cosas Que ha estudiado No las ha hecho Tiene diseño solamente De mover por ejemplo Grandes fuertes Y sacarlos velozmente Que sean movibles ¿No? O Hacer grandes bombarderos Ya le mostraré una imagen Cañones ¿No? Hasta pensó Leonardo En el río Arno Y en una manera De comunicarlo Por el canal De Pisa Con Florencia Y dibujos De esa temática Hay ejemplos En cada una De las etapas De su vida A veces dando Más interés A ciertos temas Que a otros Eso sí Algo importante Sobre el taller En el río Arno Leonardo 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 Era totalmente Zurdo Y se tiene que ver Al espejo Para leer bien Esta escritura Dice Hoy Día de Santa María De las nieves 5 de agosto En el cual aparece Matriculado Como pintor Año en el que Tuvo la posibilidad De establecerse De manera independiente Aunque vivió Cuatro años más En el taller Del berroquio Hasta 1476 Es decir Hasta los 24 años Algo sobre La compañía De San Lucas Ya se mencionó En el curso anterior Sobre la universidad Pero Hay que decirlo La compañía De San Lucas Es una más En el vasto mundo De las corporaciones De oficios Enormemente Difundidas Aquellos días En la cristianidad europea Desde Los siglos XI XII Estas Corporaciones De oficios Surgieron De las cofradías Asociaciones De fieles Generalmente De un oficio Común En este caso Pintores Y con un Santo patrono En este caso San Lucas Que haya tenido Cierta relación Con el oficio Por ejemplo Los carpinteros Eligiendo como Santo patrono A San José Por ejemplo Acá les muestro Una pintura De vasal Ya Dibujando Un dibujo Más que pintura San Lucas Pintando La Virgen María Por ejemplo Ya que la compañía Se llama Compañía De San Lucas Venía bien Mostrar esta imagen No es un dibujo De Leonardo Insisto Sino De su primer Biógrafo Vasari En estas corporaciones De oficio Se encargaron Del cuidado Y cultivo De los distintos Oficios Y artes Con leyes Y reglamentaciones Estrictas Donde Se dio Además Esa Riquísima Y bellísima Relación Maestro Discípulo Maestro Aprendiz Que La vivió Leonardo Las corporaciones De oficios Al igual Que Importantes Familias Al menos En Florencia Tenían gran relación Con el complejo Institucional Gubernativo De la República Recordemos Que los Medici Pertenecen A la corporación De los banqueros Lo mismo Que sus enemigos Los Pachi Quienes En una conjura Los Pachi También banqueros En el año 1478 Asesinaron Al hermano Menor De Lorenzo Aquí Clarisa De nuevo Su mujer El hermano Menor Juliano Di Medici Los Pachi Asesinaron A Juliano Di Medici Aquí Tenemos un dibujo De Leonardo Uno de los asesinos De Juliano Ahorcado ¿No? En los ventanales Del palacio De gobierno Como escarmiento ¿No? Como dato Curioso En este periodo De la vida De Leonardo De su reciente Matriculación Como pintor En el año 1473 Durante el Pontificado De Sixto Cuarto Comenzó La restauración De la capilla Sixtina Que le debe Su nombre ¿No? Sixto Sixtina Fue él También Quien Instituyó La celebración Del día De la Inmaculada Concepción De la Virgen María El 8 de diciembre Sixto Cuarto Afirman Los biógrafos Que es de estos Años Ya matriculado Pero viviendo En el taller De su maestro La obra El bautismo De Cristo Y Según dicen Los autores Es una obra Del verroquio Y Leonardo Solo pintó A este ángel Que está De espaldas Vale La pena Mostrar aquí Al Espíritu Santo Ya que mañana Es Pentecostés ¿No? Allí Como paloma Es bellísima Pero ya va a haber Clases Por esto Que traten esto Dice Vasari Que pintó Ese ángel Que estaba Mucho mejor Que las figuras De Andrés Y esto fue Causa De que El maestro No quiso Nunca más Tocar los colores Mortificados De que un muchacho Supiese más que él Estando en el taller También En un cartón Dibujó a nuestros Primeros padres Pecando En el paraíso Aquí tenemos Otra imagen No nos ha llegado Pero Otra imagen Bíblica ¿No? El bautismo de Cristo El pecado De Adán y Eva Era un cartón Para después Pintarlo en un tejido De Flandes Y llevarlo Al rey de Portugal Pero no se concretó eso De esta época También datan Obras Conocidas como La Anunciación Otra temática Bíblica La Madonna Dreyfus La Madonna Del Clavel Estas dos son De atribución Discutida Aquí tenemos Aquí tenemos La Madonna Dreyfus La Madonna Del Clavel Y La Anunciación Hermosa Le damos Cierto Cierto zoom No mucho más Es hermosísima Casi mi preferida Quiero mostrar también Un detalle Porque Él es dibujante Dije Y antes de pintar Tiene que dibujar Y él Tiene que saber Qué dibujar Y cómo dibujarlo Según la posición Del cuerpo Lo que acaba de mostrar Es la manga del ángel La manga del ángel En la siguiente imagen ¿No? Aquí Esto no tiene que ver Con esa pintura Pero De nuevo Dibujar Cómo dibujar las manos Cómo dibujar La posición de las manos Según lo que está haciendo La persona Que quiero dibujar Había en aquel ingenio Infuso tanta gracia De Dios Dice Vasari Y una reflexión Tan profunda Donde concordaban Inteligencia y memoria Y con el dibujo De sus manos Sabía expresar De tal modo Su pensamiento Que con sus razonamientos Vencía Y con sus conceptos Confundía A todo gallardo ingenio Bien se puede entender Que Leonardo Por su inteligencia Del arte Comenzó muchas cosas Y no acabó ninguna Pues le parecía Que la mano No podía alcanzar La perfección del arte En las cosas Que imaginaba Porque se formaba En su idea Tan sutiles Dificultades Y tan maravillosas Que con las manos No se podría expresar Jamás en toda su excelencia Está bien explicado El pensamiento De Leonardo Y su actitud En sus obras Es por esto Que de muchas obras Suyas Tenemos solo cartones O pinturas O pinturas inconclusas O sin pintar Y tantas fueron Sus divagaciones Que filosofando De las cosas naturales Llegó a entender Las propiedades De las hierbas Observó El movimiento Del cielo El curso De la luna Y todos los traslados Del sol Dice Vasari Aquel cerebro No cesaba Nunca de inventar Dice De todos estos pensamientos Y fatigas Se hayan esparcidos Muchísimos dibujos Por las casas De nuestros artífices Y yo he visto muchos Dice Vasari Entre estos modelos Y dibujos Había uno Con el cual quería demostrar Y esto nos pinta La personalidad Del personaje Demostrar A muchos ciudadanos Ingeniosos Que entonces gobernaban Florencia Poder levantar El templo De San Juan De aquella ciudad Sin arruinarlo Y ponerle Debajo escaleras Y con tan fuertes razones Los persuadía Que parecía posible Aunque todos Cuando él se había ido Comprendiesen Por sí mismos La imposibilidad De aquella Empresa No se podía Por supuesto Levantar un templo Ponerle escalera Y sin arruinarlo Es como lo que pretendía Después El rey de Francia Con la última escena De Leonardo Mandar arquitectos Para sacar la pared Y que no se arruine La pintura Imposible Y llevarse a la Francia No se puede Bueno Del año 1479 Data el comienzo De La adoración De los magos Que es una obra Inconclusa Esto era para El monasterio De San Donato En Scopeto Aquí tenemos Un boceto De la adoración De los magos Dibujo Siempre Antes Otro boceto Este ya tiene Tal vez más parecido Y relación Con El boceto más conocido Que es el que quedó Inconcluso Sin pintar Que ya será comentado En clases siguientes Tiene muchísimos detalles La adoración De los magos Esto era para Dijimos El monasterio De San Donato En Scopeto Un monasterio Agustino Hay que decirlo En el cual Trabajaba su padre Le consiguió Ahí Pintar Aunque No la completó De esta época También datan Otras obras terminadas Por ejemplo San Jerónimo Penitente El león Aquí abajo Con San Jerónimo Leonardo Por su También Por no producir Obras conclusas Terminó Marchándose Como lo tienen ahí En el itinerario A Milán Al ducado de Milán Aproximadamente No En el año 1482 Y comienza ahí El periodo milanés De su vida Entonces tenemos Treinta años En la república En la república De Florencia Primero vive En el pueblo De Vinci Después en la ciudad De Florencia Entre el 52 Y el 82 Lo tienen ahí En el 82 Pasa Al ducado De Milán Y allí vivirá Hasta 1499 En relación a esta mudanza Tiene 30 años Se dice que Lorenzo Di Medici Lo envió como emisario Artístico Accediendo a la demanda Del duque de Milán Ludovico Sforza Ya lo mostraremos Quien le pedía Quien le pedía a un artista Otra razón Probable Sería afirmar Que Leonardo Consideraba Que Milán Le ofrecía Condiciones más favorables Para el despliegue De sus talentos En Florencia El historiador Kemp Nos habla de un Complejo compuesto De Insatisfacciones Presentes Por no terminar Sus obras Y expectativas Futuras Sobre todo Para estudiar Directa O indirectamente Leonardo Tal vez Contaba Con cierto grado De apoyo Por parte De los Medici Pero el palacio De los Medici En la ciudad Y las villas En las afueras De la ciudad De Florencia Nunca produjeron Una corte Equivalente A la del Gran castillo De Milán Este castillo Y otras propiedades Ducales En el Ducado De Milán Tenían Y daban Una gran cantidad De funcionarios Secretarios Militares Ojeadores Escritores Músicos Cantantes Reunían maestros De bailes Artistas Artesanos Criados Un mundo En el cual Podría haber Más posibilidad De trabajo Para Leonardo Pero no solo Trabajo Insisto Florencia Seguía siendo Una república Y la mayoría De los artistas Operaban Sobre la base Tradicional De la remuneración Por bienes Suministrados O servicios Prestados La corte La corte La corte de Milán En cambio Reunía Una serie De artistas Como pintores Insisto Escultores Dibujantes Cantores Músicos Poetas Literatos Que realizaban Labores A pedido De los príncipes Y Leonardo Podría ser uno De ellos Por otro lado No parece Suficiente Razón Afirmar Que el incidente Vivido por Leonardo En 1476 Fue crucial Para el abandono De Florencia Que pasó En ese año Fue acusado De sodomía En 1476 Junto a otras personas Pero fue Absuelto Velocísimamente Y era Penado Penada Sodomía Si fue absuelto Velocamente Aparte también Por un contrincante Fue Acusado Un contrincante De otro taller Nos da razones Para dudar De si era Una acusación Válida Cierta ¿No? Por otro lado Tampoco Nos da Este juicio Insisto Fue absuelto Rápidamente No nos da pie Para afirmar Como lo hacen Muchísimos historiadores Que él era Homosexual No No da pie Por más que no se haya Casado nunca Y no haya tenido hijos Que no sepamos nosotros Por supuesto Pero No nos da pie No podemos afirmar Que era homosexual De ahí después Aparecen las teorías Psicologistas Que Que llenan Páginas de su libro ¿No? Pero Sería en esa Florencia Ausentándose Leonardo Que En los años 90 Ocurrirían Los dramáticos Y trágicos Hechos Del Domenico Girolamo Sabonarola Cabe mencionar esto Porque Tanto Ese caso Como el descubrimiento Y después Conquista de las Indias Y evangelización Que son contemporáneos Ocurridos en la misma época Insisto Suelen Ser caballos de batalla De la leyenda negra Este caso también De la leyenda negra Antieclesiástica Y antihispañola Les recomiendo la lectura De Ricardo García Villosgrada Y de Bernardino Yorca Para entender La actitud De este fraile En Florencia Este fraile Dominico De rebeldía De insistencia En sus Afirmaciones Pseudo-proféticas Y de su rebeldía Sobre todo Rebeldía Contra la autoridad Pontificia Sobre todo Y de su Reformismo Vicioso En el sentido De que querían Señorarse Del gobierno De Florencia Y desde allí Reformar La ciudad Como si fuera Todo un convento ¿No? No se puede La lectura De Villosgrada Yorca Que les recomiendo Es el tercer tomo De la historia De la iglesia De la editorial BAC ¿No? En Milán Donde Leonardo Vivió Diecisiete años Esto nos da Treinta años Más diecisiete Cuarenta y siete Años Hasta que dejó Milán El inventario De sus obras Ya contiene Indicios De la expansión Y proliferación De estudios Que devoraron Buena parte Del tiempo Que un pintor Más ortodoxo Empleaba Para la producción De obras Acabadas Estudio Antes que La poiesis Antes que hacer Reflexionar Contemplar Estudiar Lo que necesitaba Era Un alto grado De apoyo Financiero Y eso se lo da El duque de Milán Para realizar Una gran diversidad De actividades Y las menos Ataduras posibles Precisaba De un puesto Remunerado Que le dejara Margen Para la improvisación Intelectual Y eso parecía Hallarse En Milán Aquí tenemos A Milán La ciudad Amurallada Por donde pasa La flechita Está la muralla De la ciudad Allí Podemos hacer Zoom La catedral De Milán Aquí en medio El edificio Más alto Como debe ser La corte Vecchia Donde hoy hay Un palacio Real Esto era Un palacio Ducal Aquí es donde Vivió Leonardo En este periodo Y donde trabajó Después tenemos El palacio De los Sforza El duque de Milán Ludovico Sforza Que traspasa Está en medio De la muralla ¿No? Y más imágenes La ciudad Amurallada Si siguen La flechita Aquí tenemos El palacio De los Sforza Y Este conjunto De edificios Que está acá Lo muestra En la siguiente imagen Aquí tenemos La catedral Y la corte Vecchia Donde vivió Y trabajó Leonardo En este momento La catedral Una foto Del siglo XX Allá El palacio Real El palacio De los Sforza De frente Aquí de costado En la torre El palacio De los Sforza En su interior Desde arriba Desde el exterior Enorme El duque Ludovico Sforza Apodado El Moro Ludovico El Moro Cuyo gobierno En el ducado De Milán Había comenzado En 1480 Cuando Leonardo Estaba en Florencia Encomendó a Leonardo En 1485 Ya su primer trabajo Que fue La estatua ecuestre Ahora la mostramos Una afirmación De Hohenstatt No En Ludovico Leonardo Encontró Un protector Generoso Para quien realizó Un gran número De encargos Como artista De la corte Artista de la corte Cosa que no estaba No había en Florencia No solamente Hacía de pintor Y escultor Sino que también Se dedicaba A llevar a cabo Proyectos militares Arquitectónicos Se le encargaban Incluso Trabajos artísticos De la más Diversa índole Como proyectos De decorados Para realizar Representaciones Teatrales O escenarios En fiestas Dentro de la corte Por ejemplo Aquí Les quiero mostrar Un esbozo De lo que sería La estatua ecuestre El caballo De los esforza Claro Estas imágenes Las tengo antes Porque No les voy a leer Como dije al principio La carta de presentación Y Digamos De auto Ensalzado Que se hace Leonardo De los trabajos Que puede hacer Para el duque Aquí tenemos Una máquina de guerra ¿No? Obviamente Acá tenemos Las personas Descuartizadas ¿No? Los caballos Llevando Las cuchillas Y un diseño malo ¿No? Porque el caballo Acá puede ser Decapitado totalmente No se puede aplicar eso La escritura Siempre Los dibujos Están acompañados De anotaciones suyas Y eso es hermoso Siempre Escritas al revés Acá tenemos Un cañón enorme ¿No? Dibujado por Leonardo Fíjense El tamaño de las personas Y el tamaño del cañón ¿No? Eso ya Siglos posteriores Lo que Algunos Suelen llamar Un automóvil Esto es muy Pretencioso Y ridículo En mi opinión Llamarlo Automóvil Aquí arriba No vale la pena Detenerse Una máquina Que pretendía Leonardo Llamarla voladora ¿No? Allá tenemos Arriba las hélices Que es lo que se ve Pero más detalle Una persona adentro Pedaleando Como fuelle parecieran ser Que supuestamente Le darían Vuelo a la máquina No podría ser realizado Acá tenemos un puente ¿No? También Anotaciones El caballo De los Forza No Fue concluido Este caballo Aunque sí diseñó Un molde Que luego Mandó a hacer Para después Hacer un modelo De la estatua En arcilla Y mostrar Cómo iba a ser Pero ese modelo No duró más de 8 años Y fue destruido Algo cierto Es que el caballo Y caballero El caballero Que iba a estar Sobre este caballo Una estatua De cobre De bronce Perdón El caballero Iba a ser El padre De Ludovico El Moro El duque Francisco Francisco Primer duque De la familia De los Esforza En Milán Era un caballo Que iba a pesar 100.000 libras Y no había Para tanto En Milán Ni tanto capital Ni tanto material En relación A esto Un par de datos En el orden De su estudiosidad De Leonardo Pensar el caballo Le llevó a estudiar La anatomía De dicho animal Desde la cual pasó A la anatomía humana Campo en el cual Frecuentó Al famoso médico Marcantonio De la Torre Profesor de anatomía En las universidades De Pavia Y de Padua En Meneci A quien El mismo Leonardo Contribuyó Con sus dibujos Primero acá Con la anatomía Del caballo Dibujar el caballo Que le servirá Para una obra Posterior Pinta mucho Al caballo Lo mismo que las aves Aquí tenemos La anatomía humana Las partes Los tendones Los músculos Huesos Las venas Trabajos que Con los cuales Ayudó este Marcantonio De la Torre Trabajaron juntos Con la disección De cadáveres En la corte De los Sforza También frecuentó Al fraile Franciscano Luca Pacioli Matemático Oriundo De San Sepolcro Hacia el este De Florencia Y ambos también Se influyeron Pacioli Lo demuestra En su tratado De la divina proporción Elogiando La última cena De Leonardo Por ejemplo Un tratado Compuesto en 1498 Pero publicado En 1506 Vale señalar Que Leonardo Necesitó De personajes Que Estuvieran cercanos A la corte Y que supieran Latín Para ayudarlo A él Lenguas Que ya dijimos No manejaba No conocemos El acuerdo Comercial Original Del duque De Milán Pero si podemos Estar seguros De que se estipulaba Cierto salario Regular Como uno De los Entre comillas Stipendiati De la corte Al menos Hasta finales De los años 90 Cuando tuvo Que elevar Leonardo Al duque De Milán Una petición De pago De dos años Atrasados Parece que Ludovico Estaba falto De dinero Debido a sus Problemas Político-militares Y le pagó En especie Donando a Leonardo Un viñedo En las afueras De Milán Pero eso ya Ocurriría Al finalizar Esa etapa De Leonardo En Milán Finales De los años 90 De esta época También es La Virgen De las Rocas Este periodo En la vida De Leonardo En Milán El caballo De los Forza La Virgen De las Rocas Que ya será comentada Pasémosla Pero Él no cumple Él tenía que pintar Un par de Profes De A ver Sin embargo Un pequeño Juan Que no formaba Parte del contrato Aparece Aquí Los cofrades No se vinieron A pagar 300 florines Que pedía El artista Y al final La obra No terminó Quedando para ellos Era para la capilla De San Francisco Grande de Milán Esta obra Con los frailes Franciscanos Obviamente No terminan Quedando para ellos Aunque si Fue concluida Tenemos también De esta época La Dama del Arminio La Madonna Lita Que algunos No se le atribuyen A Leonardo Es de dudosa Es de dudosa Pareciera El retrato De un músico La Belferronier La última cena Sobre esto Podemos leer Un poco Esta obra Estaría En el refectorio Del convento De Santa María De las Gracias Fundación Nueva Para los Dominicos Patrocinada Por el mismo Duque de Milán Fíjense ¿No? Los Medici También habían Contribuido Para San Miniato Al Monte Acá El Duque de Milán Contribuye A los Dominicos ¿No? El gobernante Que se preocupa Por eso La pintura Progresaba lentamente Leonardo Como En todas sus creaciones Muy de antemano Y hasta Durante la ejecución No paraba De hacer croquis Y dibujos Para caracterizar A los personajes Cuentan Un historiador Tenía por costumbre Y yo pude Observarlo Muchas veces De subir al andamio Al amanecer Y quedar allí plantado Sin descanso Hasta última hora De la tarde Olvidándose de comer Y de beber En ocasiones Se pasaba Tres o cuatro Días sin pintar Solo Contemplando las figuras Que había De De Hacer En ocasiones Que había Ya creado Perdón Yo he visto También Lo que parecía Caso de simpleza O excentricidad Salir de su taller En la corte vequia Donde estaba Modelando su monumental Estatua ecuestre Trabajaba Las dos cosas Al mismo tiempo Y en la hora Más calurosa Del día Irse derecho Al convento De los domínicos Donde pintaba El cenáculo Tomar los pinceles Dar dos o tres toques A una de las figuras Y marcharse Sin entretenerse Iba de a poco Leonardo El mismo Leonardo Nos dice Es útil Al artista Reposar En la mente Por la noche Las cosas Que ha estudiado Pensado Durante el día En la cama En la quietud De las horas nocturnas Es bueno Trazar con la imaginación Los contornos De las figuras Que reclaman Más estudio Entonces Las imágenes De los objetos Se vivifican Y la impresión Se hace más fuerte Y permanente La anécdota Que nos pinta El temperamento De Leonardo La siguiente El prior del convento No podía comprender Que el artista Permaneciera A veces Medio absorto Delante de su obra Sin dar Una pincelada Y hubiera querido Obligarle a trabajar Como los jardineros En el huerto Viendo que sus quejas No hacían impresión Fue a quejarse Al duque Quien hizo venir A Leonardo Para pedirle Que acelerara Su trabajo Y le evitara Las oportunidades Del prior Leonardo explicó Que los hombres De su genio A veces producen más Cuando trabajan menos Por tener la mente Ocupada En precisar ideas Que acababan Por resolverse En forma Y expresión Además Informó al duque Que carecía De modelos Para las figuras Del Salvador Y de Judas Que para la del primero Ya desconfiaba Aquí en la tierra Encontrar nada Que pudiera personificar La belleza celestial Y la divinidad Encarnada En cuanto a La segunda cabeza La de Judas También temía Que no fuera posible Encontrar a nadie Que habiendo recibido Tantos beneficios Del señor Como él Poseyera Un corazón Tan depravado Para hacerle Traición Añadió Leonardo Que si Continuando su esfuerzo No podía encontrarlo Tendría que poner Como la cara De Judas El retrato Del impertinente Y quisquilloso Prior del convento En relación a esta obra Se puede mostrar Bueno Acá tenemos bocetos ¿Ve? El cenáculo Acá Está tratando La circunferencia Y allá arriba También boceta La última cena Aquí tenemos Santa María de las Gracias Fuera de la ciudad Si no me equivoco La obra Y un dominico Contemplándola Desde abajo Esta imagen Les quería mostrar Es un dibujo De Leonardo Un esbozo Arquitectónico Y acá arriba En relación A la última cena Santiago el mayor El apóstol Recordemos Insisto Que él es contemporáneo Al descubrimiento De América Por parte De la corona De Castilla Y nuestro señor Jesucristo A Santiago el mayor Le dio A España Le dio a España Para evangelizar Y por lo tanto Entonces Le dio Castilla Y por lo tanto Los reinos de Indias Eso tenemos Que recordarlo En este sentido Argentina es Argentina es auténticamente Santiago Con mayúsculas Aquí tenemos En 1490 Tuvo como discípulo Y ayudante Al joven Salay Uno de sus discípulos Más queridos Por él Que también Está en el testamento Le deja Pertenencias suyas Incluso Unos territorios En Milán Le deja Por testamento Lo conoció Más o menos A los 10 años De edad En 1491 Por otro lado Tomó A Voltrafio Como discípulo Sigamos Finaliza esta etapa Y comienza El último periodo De 20 años Itinerante De ciudad en ciudad Como lo tienen ahí En el esquema ¿Por qué? Ya les mencioné El enfrentamiento Entre La corona Francesa Y la corona De Aragón En Nápoles Sicilia Pero también Francia Tiene sus pretensiones En los estados Del norte de Italia Y Termina invadiendo El rey Luis XII El ducado de Milán Que ya lo menciona Ya lo mostramos Estaba Al norte Nor Oeste Si se quiere Luis XII De Francia Terminó Apresando A Ludovico El Moro Ludovico Fallecería En 1508 Y ahí Leonardo Pierde A su mecena ¿No? Al que lo protegía Y que le daba Trabajos Antes De pasar A lo que Podríamos llamar Este último Período Podríamos mencionar Podríamos mencionar A los papas Inocencio VIII Y al papa Alejandro VI Este último Justamente Descubrimiento de América Es el de las bulas papales Y el de las bulas De demarcación Entre los reinos de Castilla Y Portugal Aquí tenemos A Isabel De Este Casada con Francisco II De Gonzaga Francisco II De Gonzaga Era el marqués De Mantua Ella Isabel De Este Era hermana De Beatriz De Este Que era La esposa De Ludovico El Moro Y por eso Él intenta Ir primero Al marquesado De Mantua Leonardo Como dice ahí Intenta después En el mismo año 1500 Pasar por La serenísima República de Venecia Después por Roma Y terminará Volviendo a Florencia ¿No? Aquí tenemos Un dibujo de Leonardo Que dicen Que es Isabel De Este Volvió Leonardo A Florencia Donde halló Que los religiosos De los servitas Habían encargado A Felipe Lippi Las obras Del retablo Del altar mayor De la Anunciación En Florencia Y Leonardo Dijo que de buen grado Hubiera hecho Una obra semejante Al saberlo Felipe Como gentil Persona que era Renunció a su obra Y se la dejó A Leonardo De aquí salió La obra Santa Ana La Virgen Y el niño Y un cordero De esto Pintó Y también dibujó Mucho Leonardo Aquí de nuevo Hay que practicar Y si ustedes ven La posición Los pies De la Virgen María Ahí en medio Aquí la tenemos dibujada Un boceto ya Que no está Con un cordero Sino al niño Bendiciendo a San Juan Bautista San Juan Bautista Que es el patrono Del señorío De Florencia Que también lo pintará Más adelante Otro dibujo Más imperfecto Si se quiere El niño Abrazando el cordero Pintó mucho de esto Dibujó Principalmente Esto puede explicarse A través de unos datos Que nos brinda El historiador Hohenstadt Solo ahí lo encontré Durante los últimos 25 años Del siglo XV El culto a Santa Ana Recibió un impulso Adicional por parte De la iglesia Cuando VI Decidió ofrecer Indultos Solamente si se oraba Ante un cuadro De Santa Ana La madre de la Virgen Alejandro VI Que ya lo mostramos recién Hizo de la oración A Santa Ana La causa de 10.000 años De indulgencias Para pecados capitales Y 20.000 años Para pecados menores De esta nueva etapa Florentina También suele ser Datada la Virgen Del Uso ¿No? O Virgen de la Rueca Hacia el año 1501 1501 En 1502 Cumple 50 años De edad La Virgen de la Rueca Y un dibujo Previo O Un boceto Experimentante Aquí tenemos A César Borgia En Florencia Hizo contacto Con César Borgia Llamado El Valentino Porque había sido Arzobispo De Valencia En España Aunque luego Abandonó La carrera Eclesiástica Antes de ser Ordenado Por eso Como aliado De Francia Al ducado Que se fundó En el Delfinado En el sudeste De Francia Se lo llamó Ducado De Valentino Ducado Que se le dio A César Borgia ¿Quién era este? El hijo De Rodrigo Borgia El Papa Alejandro VI Aquí está Rodrigo había Engendrado Su hijo Antes de Ser sacerdote El primer sumo Pontífice De la familia Sin embargo Había sido Alfonso De Borja Que se llamó Calixto III Por ejemplo Este Que fue Papá Durante la niñez De Leonardo Declaró Inocente A Santa Juana De Arco ¿No? De los cargos Por los cuales Se le habían acusado Volvamos Al Valentino Comprendió La calidad Del talento De Leonardo Y le encargó A Leonardo La realización De distintos planos Nombrandolo Su arquitecto Personal Y hasta Recomendándolo A sus capitanes Y aliados Esto claro En alianza Con Luis XII César Estaba aliado Con Luis XII De Francia Que había invadido El Ducado de Milán Del cual Él había partido Leonardo Trabajando Para César Borgia Leonardo Estuvo Inspeccionando Las defensas De sus dominios Ya mostré Las ciudades Subrayadas En un mapa Por lo que Anduvo De viaje En viaje Principalmente En la Romania Hasta que En 1503 Murió El Papa Borgia Y César Como hijo Suyo Perdió Influencia Política Sufriendo Los cambios De alianzas En esas ciudades César Estuvo al servicio De su padre El sumo pontífice Cuyo propósito Era Pacificar Esa región De Italia Dependiente De los estados Pontificios Y terminar Con las querellas Entre familias Acá yo había Mostrado recién A Miguel Ángel Simplemente Digo Que Se le dio En la sala Del consejo Del palacio De Florencia Tanto a Miguel Ángel Como a Leonardo La orden De que pintaran Batallas Importantes De Florencia De la historia De Florencia Ninguno De los dos Concluyó La obra Esta es La batalla De Anciari Que no es Un dibujo Realizado por Leonardo Sino Por un flamenco Del siglo XVII Esta batalla También importante En la historia De Florencia Lo lleva De nuevo A dibujar Hombres Combatiendo A caballo El caballo Siempre De esta época También En la Mona Lisa Antes De continuar La obra De la batalla De Anciari También es Una obra Inconclusa Leonardo Experimentando Arruinó la obra No se la pudo Pintar Y la arruinó Por experimentar No voy a leerle La anécdota Pero está bien Relatado por ejemplo En la Suma Artis De Spasacalpe De esta época También es La Mona Lisa Mona Lisa Del Giocondo Mona es Abreviatura De Madonna ¿No? La señora Del Giocondo Bueno También Pinta ¿Qué más Pinta? San Juan Bautista En el desierto Aquí tenemos Un esbozo San Juan Bautista Solo ¿No? No en el desierto Aquí tenemos A Melsi Uno de sus discípulos Más importantes Y más queridos Por él Lo acompañó En el hecho de muerte ¿No? Basari dice Que El rey de Francia Estuvo en el hecho De muerte de Leonardo Pero no Parece no ser así Según Martin Kemp Da Da pruebas De que no fue así De hecho Aquí tenemos A Julio II Sucesor De Alejandro VI Que fue Sumo Pontífice Entre 1503 Y 1513 En 1513 Es nombrado Sumo Pontífice León X El último papá Durante la vida De Leonardo Que después terminó Condenando las herejías De Lutero Este era Giovanni Di Medici Hijo de Lorenzo Di Medici Y por eso es que Se muda A Roma Para Probar suerte Digamos Es protegido En Roma Por el hermano De este sumo pontífice También hijo De Lorenzo El magnífico Giuliano Di Medici Pero Acá en Roma Tuvo bastantes Competencias Estaba Rafael Estaba Miguel Ángel Y no se terminó Quedando acá Él se hospedó Él ¿No? Giovanni Lo hospedó A Leonardo En la residencia En la residencia En el Belvedere De la cual Solo cuento Una anécdota Se dice Que en un pedido Leonardo Empezó a experimentar Con resinas Aceite Ceras Yeso Y cal Y de tal manera Que el Papa Al ver su estudio Laboratorio Exclamó Vaya Este hombre No hará nada Porque antes de empezar Ya estudia La manera De acabar la pintura Leonardo Se terminará Yendo De Roma Aquí tenemos A Rafael ¿No? Y a Francisco Primero De Francia Que es Quien se lo llevará A Leonardo En ¿Qué año? Dijimos En 1515 Estará Entre 1513 Y 1515 En Roma Ya pasó Por Milán Terminará Viviendo En Ambois Los últimos Tres años De su vida Francisco I A Francisco I Lo conoció En una reunión Con León X Y en Francia En Ambois En el centro De Francia Leonardo Se dedicó Principalmente Al descanso Al retiro Y Sobre todo Al dibujo ¿No? Ya se verán Algunos dibujos De su época En clases posteriores Finalmente Dice Vasari Llegado Viejo Estuvo enfermo Muchos meses Y viéndose Cercano a la muerte Se quiso informar Diligentemente Acerca de las cosas Católicas Y del buen camino Y santa religión Cristiana Y después de confesarse Y arrepentirse Con muchos llantos Aunque no podía Tenerse en pie Sosteniéndose En los brazos De sus amigos Y sirvientes Quiso tomar Devotamente El santísimo Sacramento Fuera de la casa Algo importante De su testamento Que es de 1518 Con un añadido En 1519 Año en el cual muere Es que Al principio Entrega su alma A Nuestro Señor A la santísima Virgen María A San Miguel Y a los santos Del paraíso Y pide En dos iglesias De cercanas a San Boa Que son las iglesias De San Florentino Y San Dionisio Pide La treintena De misas gregorianas Dos veces Dejando capital Para dichas misas ¿No? Pagando las velas Que se usen En sus En las misas Por él ¿No? En el testamento También Pide que A su cadáver Y deja el dinero ¿No? A su cadáver Lo acompañen Pobres con antorchas ¿No? Transportando el cuerpo Él terminará Siendo Bueno esta es la residencia Donde vivió en Amboa ¿No? Cerca de Amboa Residencia Señorea Es hermoso Este es el castillo De Amboa El castillo de Amboa De costado La capellita De San Huberto Donde está sepultado Pequeña Pero hermosa Capilla Que se ve que está En una altura Cerca del castillo Aquí tenemos al constructor A quien mandó a construir La capilla Carlos VIII Contemporáneo Leonardo La sepultura De Leonardo Dentro de la capilla ¿No? A Francisco Melsi Lo quería mostrar de nuevo Porque Insisto Él lo acompañó Hasta el hecho de muerte E incluso Leonardo Lo llamó Lo proclamó Por medio del testamento Y el notario Con la presencia del notario El albacea testamentario Él tenía que hacerse cargo De que sus últimas voluntades Fueran Llevadas a cabo Lo mismo que El hecho de que Leonardo Por testamento Dejara sus pertenencias También a sus sirvientes Termino Leyendo a Vasari Sé bien que Pasé por alto La etapa En Milán Pero también fue Itinerante La segunda etapa En Milán Dice Vasari La pérdida de Leonardo Fue muy llorada Por todos Cuantos le habían conocido Pues no había existido Persona que hiciese Tanto honor a la pintura Con el esplendor De su continente Que era bellísimo Serenaba todos los ánimos Entristecidos Y con las palabras Prevenía toda mala intención Con su fuerza corporal Contenía toda violenta furia Y con la diestra Solo torcía el hierro De una argolla de pared Y de una herradura Como si fuese un plomo Con su liberalidad Albergaba Y mantenía a todo amigo suyo Pobre y rico Con tal de que tuviese Talento y virtud Hornaba y honraba Con todas sus acciones La más despreciada Y despojada residencia Por lo que Florencia Recibió Grandísimo don Con el nacimiento de Leonardo Y pérdida más que infinita Con su muerte Nada más Gracias 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 Gracias.